Sí, realmente es muy lindo porque, bueno, es la última actividad de las vacaciones que nos tomamos, que no fueron vacaciones, pero bueno. Sí, porque siguen batallando cada día aquí en la institución. Así que, bueno, ya comenzamos con las actividades el mes de febrero, otra vez, normal para todo el año. Así que, bien, bien contentos porque, bueno, estamos acá y nos hace bien a todos. Yo digo que nos cuide el alma estar acá, ¿no es cierto? Y también debemos decir el compromiso de la gente que viene a buscar el bolso en los días y horarios establecidos. Sí, sí, la gente entendió, ¿no es cierto? Si no parecía que esto era un depósito de cosas, uno tiene que organizarse porque hay muchas actividades en el centro. Entonces, si dejábamos todos sus bolsos dando vueltas, entonces, para mí, nos llamaron y nos dijeron, no, ustedes no pueden traer bolsos dando vueltas, hay que entregarlos una vez más, darle una posibilidad el lunes a la mañana, pero después no se puede más. Y eso nos ayudó, ¿no es cierto?, a que la gente se organice y que nos organicemos todos. Ana, ¿siguen con inscripciones para recibir el bolso? ¿O el PAMI ya les dijo, bueno, este es el tope que podemos dar, hasta aquí llegamos? No, 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 nosotros inscribimos siempre. Siempre que la gente tenga necesidad, inscribimos. Después, recién la cintura social dice cuándo, ¿no es cierto?, los podemos entregar. Pero nosotros inscribimos siempre, porque hay gente que realmente ya por X cosas recibe más dinero de la jubilación, entonces nos dicen, nos avisan, y de PAMI también nos avisan, ¿no es cierto?, se retira ese bolsón y se le da a otra gente que realmente lo necesita. El cuerpo de colaboradoras es incansable. No, realmente es un grupo, bueno, es la única manera de trabajar, ¿no es cierto?, si no trabajamos entre todos, no va acá, no es cuestión de una persona o dos. Si bien somos los que damos la cara siempre, la gente que trabaja es muy importante, muy importante para que esto funcione así. La última, ¿qué tienen los bolsones para la gente que no conoce? Mira, yo no estoy en bolsones, por lo tanto preferiría que los mire, en todo caso los enfocales y que te abren. Lo que yo sí te quiero decir, todos los bolsones están, ¿no es cierto? El viernes vamos a iniciar, porque como en febrero se inicia, un encuentro de todos los talleres en Argentino, con un picnic a la canasta, o sea que toda la gente que asiste al centro, a las 10 de la mañana más o menos nos vamos encontrando en Argentino y pasamos un día todos juntos con los profes, va a haber juegos, va a haber cosas, y ahí le vamos a dar la bienvenida al año. ¿Viernes próximo? El viernes próximo. ¿Viernes dos? El viernes primero, el viernes primero. Así que el viernes primero los invitamos a todos para que vengan, van a ser esas jornadas que hacemos con los profeses que se ponen tan lindos, ¿no es cierto? Así que el club argentino nos facilita las instalaciones y va a estar muy lindo. ¿Y qué profes van a estar o talleres de qué, por ejemplo? No, no, los profes siempre son los mismos, que tienen una voluntad de hierro, ¿no es cierto? Así que dándonos y cuidándonos realmente nosotros, si bien es un grupo de adultos mayores que trabaja, hay un cuerpo de jóvenes que es fabuloso realmente. ¿Va a estar el taller de folclore como todos los años? Y vamos a estar todos, vamos a estar todos, todos vamos a estar ahí. Así que bailaremos un poco, jugaremos un poco y ahí comenzaremos todo el año después, otra vez. ¿Desde qué hora, Ana? 10 de la mañana más o menos, vamos a estar allá, en el predio del Club Argentino. 10 de la mañana más o menos, vamos a estar allá.